Hola, hola amigos. En este nuevo video veremos qué son los hiperónimos e hipónimos. ¿Los qué? Hiperónimos e hipónimos. Hiperónimos es una palabra cuyo significado abarca y amplía el significado de otras palabras más específicas. Veamos estos ejemplos. Banano, uvas, sandía, naranja, manzana, cerezas, fresa, pera y mango forman parte del hiperónimo de frutas. ¿Por qué? Porque todas tienen en común que son frutas. Avión, tren, barco, bus forman parte del hiperónimo de medios de transporte. ¿Por qué? Porque todos son medios de transporte. Entonces podemos decir que los hiperónimos nombran a los seres u objetos de forma general. ¿Los hipónimos? ¿Los qué? Hipónimos. Hipónimo es una palabra cuyo significado específico está incluido en otra palabra de significado más amplio, llamada hiperónimo, que es el que acabamos de ver. Bien, si yo tengo el hiperónimo animales, ¿qué hipónimos se podrían escribir aquí? Veamos, jirafa, león, elefante, tigre. Y esto es por mencionar algunos ejemplos, porque hay muchísimos animales. Gato, perro, mariposa, loro, cerdo, vaca, en fin. Todos estos hipónimos forman el hiperónimo de animales. Si yo tengo el hiperónimo lácteos, ¿qué hipónimos puedo escribir aquí? Mmm, claro, leche, yogur, queso, mantequilla, son algunos de los hipónimos que conforman el hiperónimo lácteo. Ah, entonces podemos decir, hipónimos nombran de forma particular, así estos últimos están incluidos en los hiperónimos. Entonces podemos resumir, los hiperónimos nombran de forma general y los hipónimos de forma particular. Espero que hayan aprendido mucho acerca de los hiperónimos e hipónimos. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.